Lo que está pasando es que el viernes agarraron a uno de los involucrados, que estaba en mi caso, entonces la fiscalía me lo soltó. Yo fui a la fiscalía ahora a ver por qué me lo soltaron. El cuento de ello es que supuestamente en los papeles había un error en algo, porque no podían subirlo así, que si lo subían así lo iban a soltar. Entonces yo lo que digo es cómo, si yo tengo un orden de arredito de hace dos meses y pico, casi tres meses, con un orden de arredito, me lo sueltan. ¿Pero cuál es el error? ¿Qué dicen ellos? Ellos me dijeron que había un error en los papeles. No me especificaron bien cuál es el error. Que había un error que no podía subirlo así porque si lo subían así, me lo iban a soltar. ¿De qué están acusados ellos? Ellos están acusados de un atraco que me atacaron a mí, yo de Tarcita, de hace domiciliarios que atacaron, que amorlazaron en La Vega. Entonces ese era uno de los que andaban. Entonces ese me lo agarraron el viernes, lo agarran el viernes. Entonces cómo va a ser que ya hoy está suelto. Con un orden de arredito de hace dos meses y medio, más o menos. Entonces el autor, ¿y el autor del robo? El autor del robo es el de La Vega. Ese me han dicho a mí que lo han visto allá. Yo andaba para allá el sábado, lo vieron, me dijeron hace como una hora. Entonces la policía de La Vega tampoco están haciendo nada. Y la fiscalía tampoco está haciendo nada. Porque la policía lo agarra y la fiscalía lo suelta. Entonces no están haciendo nada. Aquí no están haciendo nada, ninguno. Porque la policía lo agarra y la fiscalía lo suelta. Sabiendo ellos que yo tengo una orden de arredito, que lo saben ellos, que yo la tengo de hace dos meses y medio, más o menos. Con una orden de arredito. Lo agarran, ellos dicen que sí que andaba. Y así como que también lo suelta. ¿Qué decirle a las autoridades en esta situación? Que hagan su trabajo. Porque entonces la policía lo agarra y la fiscalía lo suelta. ¿Tu nombre? Que le agarran. ¿Qué? Lo agarran. Lo agarran. Lo agarran. ¡Gracias!